Esta fue una publicación del ingeniero Rodolfo Hernández para las elecciones de 2022. Móntense en este bus antes de que los dejen. Yo también me subí a la Rodolfoneta. No robar, no mentir, no traicionar. Destino presidencia el 29 de mayo en primera vuelta. Y los primeros en hacerle publicidad a este vehículo anticorrupción fueron los de semana. La revista cuidó que la Rodolfoneta marchara bien, pues denunciaron que le iban a hacer unas trampas. Y un medio de comunicación que debería ubicarse en lo más imparcial posible resaltaba por su preferencia hacia Rodolfo Hernández. Pues era protagonista de sus portadas, dándole impulsos estratosféricos a la Rodolfoneta. Lo raro es que en el editorial de esta portada, el que iba de primero y por lejos era Gustavo Petro. La revista se convirtió en el ayudante de bus de la Rodolfoneta, con varias portadas apoyando al candidato como Voy a arrasar con todos. Petro está asustado y es guerrillero o ingeniero. Y como cuando el chofer le dice a los pasajeros, suba, que si hay puesto, varios cayeron en la trampa de subirse al vehículo anticorrupción. Como el hijo de cabal, José Lafuri, quien se montó directico en el fondo. En uno de los puestos del medio se montó Paloma Valencia, quien dijo, Felicitamos al ingeniero Rodolfo Hernández por su gran votación. Apoyaremos su propósito de combatir la corrupción y derrotar a Petro. Y pues ni lo uno ni lo otro. Por eso le tocó el puesto del medio. Otro que se montó en la silla al lado de la puerta fue Daniel Briseño. Criticaba a quienes lo criticaban por apoyar al ingeniero. Y hasta preguntó, dime que ya votaste por Rodolfo Hernández. Sin decir que ya votaste por Rodolfo Hernández. Pero se hizo en la puerta porque apenas Rodolfo renunció al Senado. Briseño se tiró del bus y dijo, vuelvo y lo reitero. Me da vergüenza haberle dado mi voto a este señor. Otro que se montó por la puerta de atrás fue Peñalosa. Pues dijo que votará por Rodolfo Hernández. A pesar de no conocerlo. Sin embargo, le creyó el cuento de la lucha contra la corrupción. Yo voy a votar por Rodolfo Hernández. Porque estoy convencido que sí va a ser efectivo. Reduciendo ese problema grave de la corrupción que hay en Colombia. Va a ser efectivo logrando que haya más inversión y más empleo. Otro que se montó pegado en la parte de atrás fue Fico. Pues aunque el chofer lo trató de mentiroso, redomado. Fico, montado en una bicicleta, le pidió a sus votantes que votaran por Rodolfo. Eso sí, le tocó pegado atrás. Porque ni pidió puestos, ni lo llamaron. Y por eso no ando reuniéndome con uno u otro candidato. A ver si me ofrecen algo, ¿no? No estoy pidiendo nada, ni lo voy a pedir. Le invito a las más de 5 millones de personas que votaron por nosotros. Para que votemos por ellos. Para que tengamos un país con futuro, con libertades y con democracia. Y que por supuesto sea lo mejor para Colombia. Y por eso quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo y por Marelén. Pues Rodolfo le contestó que él no se iba a unir a nadie. Que Fico no es Fico. Fico es Uribe. Fico es Alejandro Char. Fico es David Barguil. Fico es Andrés Pastrana. Fico es Dilian Francisca Toro. Fico es César Gaviria Trujillo. Fico es una gavilla de 7 políticos. Pero a pesar de que el chofer lo sacó de la Rodolfoneta. Él siguió pegado atrás invitando a votar contra la corrupción. Cabal se montó al lado de la ventana. Dijo que el triunfo de Rodolfo es el triunfo contra el establecimiento. Pero la ventana como que estaba empañada. Porque dijo que Rodolfo tenía el 70% de posibilidades de ser presidente. Otro que se montó pero le tocó parado fue David Luna. Pues le creyó los cuentos al chofer de que había puesto contra la corrupción. Reunidos con nuestra asamblea ciudadana. Conformada por más de 500 miembros. Y quienes nos permitieron llegar al senado con una votación en 32 departamentos. Y en más de 1080 municipios. Tomamos la determinación de votar en esta segunda vuelta por Rodolfo Hernández. A quien consideramos un candidato independiente. Que dice luchar contra la corrupción. Al lado del chofer también se montó otra conductora. Que dejó su carro para montarse a uno con más gasolina. Sin embargo la Rodolfo Neta no logró llegar a la meta con la ex candidata. Juan Manuel Galán se montó con todos los corotos en el capacete. Pues dijo que la razón de ser de su proyecto político ha sido, es y será el combate a la corrupción. Y que por eso tomaron la decisión de votar en segunda vuelta por el ingeniero Rodolfo Hernández. Pero cuando a la Rodolfo Neta la paró en seco la procuraduría. Se le cayó todo ese chechererío que escribieron para anunciar su apoyo. A quien representaba según ellos su proyecto histórico anticorrupción. El mecánico fue Álvaro Uribe. Quien certificó la Rodolfo Neta como incorruptible. Pero les recomendamos no confiar en este mecánico. Pues también había certificado a Oscar Iván Zuluaga. Pues la camioneta se volteó y dio varias vueltas con todos adentro. Así lo tituló CNN. Declaran culpable de corrupción a Rodolfo Hernández en Colombia. Sin embargo los medios enfocaron sus cámaras al cáncer de colon del ex candidato. Por lo que la condena por corrupción quedó casi en segundo plano. Por eso Paloma Valencia y JP Hernández se olvidaron del caso. Y mejor se enfocaron en la enfermedad. Por eso Alfredo de la A comentó. Así quedaron en la Rodolfo Neta. Así se estrellaron. Apoyando al corrupto y hoy condenado Rodolfo. Queda claro que los burros siempre se buscan entre ellos para rascarse. En este caso para robar. Pero no pudieron. Por eso su desespero para volver al poder y tumbar a Gustavo Petro. Rodolfo, el pueblo está con usted porque usted está con el pueblo. JP Hernández, usted como senador de la república y yo como presidente de Colombia. Con el apoyo del pueblo vamos a derrotar a todos los corruptos. Mire, es que es natural que se hable conmigo y Rodolfo Hernández porque él y yo tenemos un punto en común que es el tema de la lucha contra la corrupción. Y ese es un tema muy importante hoy en Colombia. ¿Cuál candidato ustedes escuchan que tenga realmente el eje de la lucha o un eje central de la lucha contra la corrupción? No es ni Petro ni es Vico para decirlo pues aquí en estas personas. Porque si fuera a ser pues tendrían que terminar sus campañas. Porque si miran al lado y miran la foto pues va a encontrar personas que tienen esa condición. Entonces Rodolfo y yo somos amigos en el sentido personal. Tenemos una buena relación. Tenemos ese tema en común. Vamos a ver. Vamos a ver.